Quiero comenzar contándote un poquito de algo que me pasó a mí, ¿verdad? No sé si les ha pasado cuando Dios les pide que hablen algo y que prediquen algo, que enseñen algo por lo que ustedes están pasando. ¿A alguien le ha pasado? Sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Una vez donde me invitaron a una iglesia a predicar de algo que me estaba pasando a mí en esa situación, en ese momento, y le digo yo, Señor, ¿pero por qué querés que vaya a hablar yo? ¿Por qué querés que predique de esto si yo estoy pasando por un proceso en mi vida en el que Tú me estás enseñando a cómo salir de aquí, a cómo lograrlo? Y vino el Señor y me dijo, Anita, yo me hago fuerte en tu debilidad. Así que en cada área débil que has tenido, si glorificas el nombre de Dios y permites que Él se haga fuerte, Dios te va a usar en esa misma área para bendecir a otras personas. Por ejemplo, si tú en algún momento estuviste en las drogas, Dios te va a usar para hacer a que otras personas puedan romper con esa adicción, puedan terminar con esa adicción. Si fuiste adicto a la pornografía, Dios te va a usar para bendecir a jóvenes, ayudándolos a salir de una adicción como esa. Si eres una persona que era pobre y ahora rica porque ha creído en Dios, ha creído en las bendiciones de Dios, tú puedes enseñarle a las personas de eso. Porque Dios se ha glorificado. Yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en que lo que voy a predicar, tengo que tener algo en mi vida, que contar, que comentar, que decir que Dios me ha enseñado, que Dios ha hecho en mi vida, porque eso le da peso a la palabra, eso le da autoridad a la palabra, que podamos decir, ya pasé, tranquilos, vale la pena pasar, vale la pena, Dios se hace fuerte. Muchas veces cuando Dios quiere cambiar nuestros pensamientos, duele porque está rompiendo con algo que creímos por mucho tiempo y que acostumbramos por mucho tiempo, porque lo que creemos se vuelve una costumbre en nosotros. Entonces hoy te quiero hablar del límite del amor, el límite del amor tú lo pones, el límite del amor que tú recibes de Dios y del límite del amor que tú le das a las personas, tú lo pones por una simple razón, por tu conciencia, por lo que pensás, por lo que haces. Hay algunos que son libres para entregarle todo a Dios, pero hay otros que nos cuesta, que nos cuesta un poquito más pasar de ser amados a amar a alguien. Entonces quiero que vayamos a Primera de Juan 4, 7, 7 al 9. Y dice así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice todo aquel que ama. En el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Algo que me llama la atención acá y me gusta a mí hacer muchas preguntas al Señor y analizar palabras. En el verso 8 dice, el que no dice, el que no ama no ha conocido a Dios. No dice el que no es amado, dice el que no ama. Y cuando estaba leyendo este versículo, el Espíritu Santo me mostraba que hay muchas personas que ya recibieron a Jesús en su corazón, que han recibido el amor de Dios, pero en el proceso de ser amados y amar, algo ha estorbado. Y cuando nosotros amamos es el momento en que nosotros conocemos a Dios. Lo aceptamos, pero cuando empezamos a caminar y a vivir en su amor es cuando conocemos el carácter de Dios. Cuando entendemos algunas de las cosas por las que Jesús pasó, cuando podemos decir, ah, ahora entiendo por qué Jesús dijo esto, por qué Jesús dijo aquello. Cuando comenzamos a vivir el amor hacia los demás. Entonces, tal vez tú estás acá y tú me decís, Anita, yo recibía a Jesús en mi corazón, pero me ha costado mucho amar a las personas. Y hoy vamos a hablar de ese punto intermedio que se vuelve muchas veces el límite del amor en nuestras vidas. Vamos, sigamos en el verso 10 y el verso 11. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Una pregunta, ¿cómo te amó Dios? ¿Cómo te amó Dios? ¿Jesús dio todo? ¿Jesús se despojó de ser Dios para ser hombre como nosotros? Él pasó por las tentaciones, Él pasó por las circunstancias que nosotros pasamos para darnos un ejemplo. Les voy a enseñar. En Filipenses 2.5.8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ustedes se imaginan que Jesús haya dicho, ay no, sí me voy a aferrar a seguir siendo Dios, no voy a bajar ahí que vean que hacen ahí abajo. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado con nosotros? Pero muchas veces nosotros actuamos así con las personas. Decimos, ay, que ese cuate, que mire cómo sale ese problema. Para otros es más fácil ayudar a alguien, para otros tal vez nos cuesta un poquito más acercarnos y dar ayuda. Pero a veces cometemos el error de tener esa conducta, de decir, ay, ahí que vea cómo se las arregla. Y Jesús no, Jesús siendo Dios se despojó de esa divinidad para estar aquí, para que tú y yo seamos salvos. Entonces, dice, sigamos, Juan 13, 34, 35. Dice así, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Acá hay dos cosas. Como yo os he amado. Cuando yo estaba leyendo el amor, acerca del amor esto y en un momento les voy a dar un ejemplo, yo entendí que todos percibimos el amor de Dios de una forma individual. De una forma individual. El amor de Dios es general cuando dio a Jesús en la cruz, al morir por nuestros pecados, a librarnos del cautiverio, a sanar nuestras enfermedades, a volver la pobreza en riqueza, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Entonces, eso es un amor que todos recibimos. ¿Sí? Pero tu vida y la mía son totalmente diferentes. Tú vas a percibir el amor de Dios de una forma distinta a la mía. Totalmente distinta. Pero, entonces, aquí vamos entrando al tema. Quiero que veamos a Lucas 7.36 y dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta. Seguramente el fariseo se lo invitó a Jesús y no lo conocía. ¿Verdad? Pero miren, dice, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Una pregunta, ¿quién le dijo al fariseo que él no era pecador? ¿Quién le dijo al fariseo que él no era pecador? Y en esto quiero hablar hoy. Hay muchas personas que están tan, tan, tan creyentes de lo que son, de sus habilidades, de sus talentos, que no es malo, pero hay algunos que sobrepasan esa creencia en sus habilidades, sus talentos, más allá de lo que Dios es. ¿Me estoy explicando? Lo creen más, se vuelven orgullosos, arrogantes, se les sube, como decimos aquí, ¿verdad? Se les subió. Entonces, digamos, ¿quién le dijo al fariseo que no era pecador? En el 40. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte y él le dijo, di maestro. Y esta respuesta es buenísima. Dice, una creedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar. Digan conmigo, ellos no tenían con qué pagar. Ok. Perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amara más. Respondiendo, Simón dijo, pues pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero tocar aquí el punto del verso 47 que a veces causa alguna duda y haciéndole la pregunta al Señor, Señor, ¿cómo así que al que poco le es perdonado poco ama? Esto es relativo, yo quiero que vean el ejemplo que pone Jesús. 500 denarios es mucho comparado con 50. ¿No es cierto? Y 50 es poco comparado con 500. ¿Sí? Y el ejemplo que le está poniendo Jesús antes, por eso les puse a repetir conmigo esto, porque es importante, en el 42 dice, y no teniendo ellos con qué pagar. No importaba que fueran 500 o 50, ninguno de los dos podían pagar y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús le estaba hablando al fariseo, mira, no importa que tú tengas 500 y ella tenga 50, estoy haciendo una relación, ¿sí? Del ejemplo, no importa a los dos y por los dos yo he pagado la deuda. Entonces, muchas veces nosotros podemos caer en comparar y por eso es que amamos poco, porque estamos comparando el perdón de Dios que en otra persona que con nosotros y si lo comparamos entonces si va a ser difícil amar, si va a ser difícil avanzar. ¿Me estoy explicando? ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos comparando lo que Dios nos perdonó y lo que no nos perdonó? Pero si ponemos atención la razón es que Jesús pagó a alguien que ni en comparación tenía mucho y en comparación tenía poco podían pagar. Tú y yo no importa nuestras vidas son diferentes y lo que sea que haya pasado en nuestra vida Jesús nos perdonó. Hayan ricos hayan pobres mujeres hombres no importa nuestra vida Dios pagó no importa que estemos viviendo qué casa tengamos o qué casa no tengamos qué carro tengamos o qué carro no tengamos Dios perdonó nuestros pecados pero cuando comparamos nos limitamos a amar entonces ahí está el punto en el que entonces conocemos a Jesús recibimos a Jesús nacemos de nuevo pero no lo podemos conocer porque no podemos amar está claro el verso que al amar conocemos a Dios entonces les quiero poner un ejemplo yo sé que esto va a estar fenomenal miremos va mire pues qué pasa si vengo yo y empiezo a cargar esto pesa aunque no lo crea vengo yo y empiezo a cargar y digo es que lo que hice es que no tengo dinero es que fui pobre mucho tiempo es que abusaron de mí me abandonaron me dijeron me hicieron y tenés una familia y tenés hijos y tenés a quien amar pero venís cargando algo ay es que y estás intentando amar y estás entregando todo lo que tenés y estás entregado y estás tratando de dar ejemplos de la palabra de Dios en tu casa y llevar la presencia del Espíritu Santo a tu casa y llevar el perdón y llevar a Jesús que tú lo conociste pero en tu vida y en tu mente y en tu conciencia está como el fariseo que estaba atado a un estado a un estado en su vida me estoy explicando él estaba atado a un estado en su vida y él estaba cargado y porque él cargaba él no podía ver que tenía sentado a Jesús a la mesa quien podía perdonar sus pecados pero quien le dijo al fariseo que no era que él no era pecador quien le dijo las circunstancias de tu vida pueden estar limitando todo tu potencial todas tus habilidades todos los dones todos los talentos todo lo que Dios tiene que dar a través de ti pero tú seguís cargando algo por lo que Jesús ya pagó Jesús ya cargó una cruz Jesús ya sufrió Jesús ya pagó por esto no tenemos por qué estar cargándolo nosotros amén y después nos enfermamos que me duele la espalda y que eso usted sabe que las emociones están relacionadas con nuestras enfermedades físicas y hoy Dios quiere miren quiero que vayamos a Hebreos 9 14 dice así cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo vamos a Hebreos 10 1 4 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se le acercan 2 de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados digan conmigo memoria 4 4 y después explico porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados está explicando lo que pasaba en los sacrificios año tras año bajo la ley año tras año ¿saben qué pasaba? la conciencia se alimentaba al traer memoria a los pecados no era difícil amar porque estaban recordando constantemente los pecados el sacrificio que ellos hacían por muchas veces que lo hicieran no limpiaba la conciencia ni quitaba los pecados pero entonces viene Jesús hermoso Jesús sacrificio el único nosotros no tenemos que volver a ser otro porque Él ya lo hizo por nosotros Él ya cargó nuestros pecados Él ya los llevó pero dice que Él en el 9 14 dice que Él limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios recibiste a Jesús en tu corazón estás recibiendo hoy a Jesús en tu corazón no se queda ahí no se queda ahí Él tiene que limpiar tu conciencia de todos los pecados si Él no los recuerda ¿por qué tú y yo sí? si Él no los recuerda si Él ya llevó la carga por nosotros ¿por qué tú y yo sí lo recordamos? y hay algo tan lindo y es que cuando nosotros vemos el estilo de vida de Jesús y como Él caminaba Él todos los días tenía que orar ¿si? Él todos los días tenía que orar ¿por qué? porque Él estaba en carne igual que nosotros Él también estaba haciendo lo mismo el ejemplo que nosotros nos iba a corresponder pero Él se dejaba guiar Él dispuso dejarse guiar por el Espíritu Santo Él pudo caminar rectamente por el Espíritu Santo porque la Biblia dice que Él se despojó Él no se aferró a ser Dios quiero hacerte una pregunta a mí me encanta que la gente reflexione me encanta hacerle reflexionar yo haya reflexionado sobre mi vida quiero hacerlo reflexionar también ¿les parece? ¿si? estamos aprendiendo buenísimo ¿qué te ha limitado amar? y quiero que ahí medites si te gusta pensar cerrado los ojos ciérralos si te gusta dejarlos abiertos déjalos abiertos ¿qué te ha limitado a amar como Dios como Dios te amó? ¿a qué estás agarrado? ¿a qué ofensa estás agarrado? ¿a qué tal vez estás agarrado algún recurso material del cual depende tu felicidad del cual depende tu alegría y tus emociones de todos los días ¿a qué estás agarrado? estás agarrado a una persona que tal vez te abandonó hace mucho tiempo pero la persona ya no está ¿por qué sigues agarrado a Él si ya no está? ¿sabes qué? Jesús murió y resucitó para que tengas vida solamente hay que encontrar el propósito solamente hay que encontrar que hay que soltar y para dónde hay que caminar hay mucha gente allá afuera que está esperando de tu consejo tal vez esa persona está esperando tu testimonio la forma en que Dios te amó a ti lo que perdonó lo que restauró en tu vida para que esa persona pueda salir adelante el amor de Jesús no vino sólo a restaurarte a ti vino a hacer que tú puedas llevar esa palabra a otros y en casa de Dios lo sabemos hacer pero te digo algo yo todavía no veo a toda Guatemala aquí tenemos que hacer algo más tenemos que hacer algo más usa tus redes sociales para contar tu testimonio hay tanta gente ahora en los medios que así como se meten a los medios para perdición tal vez puedan encontrar la solución a leer tu texto tal vez hay una persona en la universidad que ha estado muy sola y nadie ha tenido la valentía de acercarse capaz eres tú capaz te toca a ti dejar de cargar con tu pasado para poder amar a alguien más con lo que eres para poder romper con ese límite de ser amados a salir a amar a las personas ¿sabes qué nos pasó con Gerson? yo soy una persona que me cuesta mucho socializar yo si no conozco a la persona bien no me cuesta mucho entrar en confianza y lo he tenido que poner en práctica de hecho en mi casa a mí me costaba mucho relacionarme y yo tuve que ponerlo en práctica hubo una noche donde busqué una página de chistes de los 100 chistes más contados y me puse con mis papás a contarles uno por uno el chiste y tuve que romper con ese límite que yo tenía de amar a mis papás y de hacerlos pasar un buen tiempo yo tuve que romper con ese límite pero aquí la pregunta es ¿quieres tú amar? porque si no quieres amar no se puede hacer nada más la pregunta es ¿quieres tú amar como Dios te ha amado? ¿quieres tú amar como Dios te ha amado? entonces ¿cuál ha sido tu límite? quiero que todos nos pongamos de pie ahí donde estamos y quiero que cierren los ojos y pienses en este cuento miren yo lo cargué y es pesadísimo pero quiero que pienses en esto ¿qué ha significado esto en tu vida? ¿qué necesitas cambiar? ¿qué necesitas renovar en tu vida? para poder llevar el amor de Dios ¿qué carga tienes que dársela a Dios? su carga es más ligera su carga es más ligera la misma Biblia nos lo enseña su palabra nos lo enseña es tiempo de creernos el vivir bajo la gracia de Dios y no tiene nada de malo olvidar el pecado mucha gente en su conciencia puede estar ay pero es que ¿cómo me puedo olvidar lo que hice? ¿cómo me puedo olvidar? yo sé que Jesús me perdonó pero es que no me puedo olvidar lo que hice me siento mal no es que lo hice mal no tiene nada de malo si Él se olvidó tú le vas a hablar de algo que hiciste hace tanto tiempo por lo cual ya pediste perdón y Él va a decir Juan Lucas Mateo Pedro ¿de qué me estás hablando? eso pasó hace mucho no recuerdo de qué me estás hablando ni siquiera te voy a decir eso pasó hace mucho te voy a decir ¿qué está pasando en tu cabeza? no recuerdo yo quiero hacer hoy una oración para aceptar a Jesús en nuestro corazón y para reconciliarnos la palabra de hoy el Señor me mostró mucho hay mucha gente reconciliándose que hace mucho tiempo aceptaste a Jesús en tu corazón pero el límite no lo habías terminado de quebrar no habías terminado de quebrarlo sabes que su amor es tan grande que hace las cosas imposibles posibles la salvación era algo imposible y Él por amor la hizo posible ¿qué vas a hacer tú hoy que pareciera imposible posible por amor en tu familia en tus estudios con tus amigos de la universidad del trabajo con incluso gente que no conoces al que probablemente te darían ganas de bocinarle cuando se te mete en el tráfico ¿verdad? un ejemplo tan simple pero tan real ¿a quién le vas a llevar ese amor hoy? ¿quién lo necesita? quiero que pienses en esas personas ¿quién necesita? ¿quién necesita de tu amor? ¿quién necesita de tu amor? cerremos todos nuestros ojos por favor vamos a terminar con esta palabra que espero que sea de bendición a su vida y voy a hacer una oración para recibir a Jesús en mi corazón y para reconciliarme con Él y si tú la quieres hacer te invito a que la hagas a que la hagamos todos juntos Señor Jesús te doy gracias te abro mi corazón perdona mis pecados dame la vida eterna me quiero reconciliar contigo hoy creo en que tú lo has hecho todo por mí quiero ser libre quiero ser libre para amar quita todo lo malo que esté en mi conciencia todo lo que me esté impidiendo amar a mi familia todo lo que me esté impidiendo amar a la gente que me rodea todo lo que me esté impidiendo amarme incluso a mí mismo rompe hoy con esos pensamientos renueva mis pensamientos y renueva mis fuerzas te entrego hoy mi vida completa a ti úsame como quieras usarme en el nombre poderoso de Jesús que no no pues ¡Gracias!